El Fondo Monetario Internacional, FMI, pronostica un bajo crecimiento económico global comparado al año pasado. Sin embargo, las economías avanzadas no se verán tan afectadas por la desaceleración como los mercados emergentes. No hay una talla para todos en América Latina. Existen eventos que están impactando a la mayor parte de los países con diferentes consecuencias. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, indicó que tras cinco años consecutivos en que el crecimiento ha caído en la región en 2015, Latinoamérica registrará un crecimiento promedio de cero. Esto genera varios retos para la región. Yo diría el primero es en este entorno mucho más complejo mantener la salud fiscal, la salud financiera que la región ha mostrado en los últimos años. Werner indicó que es necesario encontrar fuentes alternativas de crecimiento sostenible menos enfocadas en las materias primas. Mercado que ha afectado negativamente a algunos de los países, en especial los exportadores de petróleo como Venezuela, Colombia y México. Sin embargo, al mismo tiempo explicó que es fundamental mantener los avances en el ámbito social, en especial la lucha contra la pobreza. América Latina va a tener que enfocarse en acelerar el proceso de reformas estructurales en este entorno de menor impulso proveniente del entorno de materias primas como el que tuvo en el pasado. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.